Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Como ya no lo indicaba Beatriz, la Biblia fue escrita por diversos autores durante más de 3.000 años Porque se escribió primero el Antiguo Testamento y fue escrito por los agiógrafos Que el Señor escogió para transmitirnos el mensaje de la revelación El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, arameo y griego Que eran las lenguas que existían para la época Para allá en Jerusalén se hablaba para ese entonces el hebreo, el arameo y el griego Hoy esas lenguas se consideran muertas Y cuando una persona quiere estudiar, hacer el estudio formal de la Biblia Debe conocer al menos 5 idiomas vivos y 3 idiomas muertos Entre esos el hebreo, el arameo, el griego y el latín Nosotros medio en medio hemos oído el latín, ¿verdad? Los que somos antes del Concilio Vaticano II Tal vez alcanzamos a oír algunas misas en latín Los que son más nuevos después del Concilio Vaticano II Pues ya casi no se oyen las misas en latín Esos eran idiomas que para el día de hoy se consideran muertos Pero para el tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento Pues era el idioma formal de ese entonces El Nuevo Testamento sí se escribió solamente en griego Aunque aparecen algunas expresiones en arameo Como por ejemplo cuando el Señor se dirige al Padre Abba, Padre, ¿verdad? O cuando le dice a la niña Éfeta Que significa ábrete, ¿verdad? Entonces hay algunas expresiones también en arameo y en hebreo En el Nuevo Testamento Pero de manera general el Nuevo Testamento se escribió en griego Luego del griego saltan al latín Después estaremos mirando cómo fue San Jerónimo Cómo fue San Jerónimo el que tradujo la Biblia del idioma original al latín Y luego cómo esa Biblia con la invención de la imprenta Se fue haciendo más popular Cuando el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo y griego Eran tres idiomas Actualmente se conoce que la Biblia está escrita en más de dos mil idiomas ¿Cuántos idiomas manejamos nosotros? Español y eso apurados Inglés Para lo más poder acceder a la impresora, al internet Que a veces nos ponen palabras en inglés y uno ya las va captando ¿Verdad? Pero nos cuesta San Juan Pablo II dicen que hablaba y reconocía 125 idiomas y dialectos Él iba a cualquier parte y donde le hablaban entendía Los demás tienen que tener su traductor ¿Verdad? Bueno, ahora con la invención de la imprenta La Biblia está editada en dos mil idiomas y dialectos Así que no tenemos excusa de que no podemos leer la palabra porque no la entendemos Porque ya que está escrita en hebreo o en griego Pues no podemos leer ¿Cómo se escribió la Biblia? Se utilizaba el material de papiro El papiro era unos juncos que crecían allá en Mesopotamia Y esos juncos los secaban y después los iban haciendo así como en rollos Era el papiro Y ahí era en columnas donde iban escribiendo hacia abajo Cuando llenaban esa parte del papiro Al otro lado, pum Iban escribiendo el texto Ya ahora cuando veamos cómo se dividió la Biblia Vamos a ver por qué hubo necesidad de colocar capítulos y versículos Anteriormente la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos Esa asignación es posterior Sino que iban colocando en el papiro las tradiciones orales Que iban pasando de generación en generación Entonces lo hacían en rollos y se escribía en columnas sobre ellos Después del año doscientos años después de Cristo Se comenzó a escribir en codes o códigos Que son planchas de cuero cortadas Estiradas y compaginadas como nuestros libros actuales Entonces antes eran en rollos de papiro Y después eran en planchas de cuero Posteriormente en el año mil cuatrocientos cincuenta y seis Es fácil grabarlo porque son seguiditos los números Uno cuatro cinco seis Mil cuatrocientos cincuenta y seis Con la invención de la imprenta Entonces ya empezaron a escribir los libros ¿De qué depende entonces del material con el cual se escribió la Biblia? Anteriormente la escribieron en papiro Después en cuero Y con la invención de la imprenta Entonces la realizan en papel Base 20, base 16, base 10 O el que se disponga para el momento Y se tiene conocimiento de que se han impreso Seis mil millones de ejemplares de la Biblia Es el libro más editado de todo el mundo Seis mil millones de Biblias se han editado Y puede ser que alguna de las que nosotros tengamos ahí Pues sea muy antigua y otra recién compradita Ahora Vamos a hablar de los géneros literarios Los libros que componen la Biblia están escritos con diferentes estilos e intenciones Según los autores que fueron llamados por el Señor Para escribirlos ¿Verdad? Como les decía anteriormente Uno era pastor de ovejas Otro era médico ¿Verdad? Algunos eran más formados Y otros eran menos formados Por ejemplo El libro de la sabiduría Y algunos salmos Se le atribuyen a Salomón Y según las mismas palabras del Señor No ha habido ni habrá ningún hombre más inteligente Que Salomón ¿No? Y entonces imagínense la riqueza De cuando uno lee los libros Referentes a Salomón La enseñanza Los proverbios Que él nos da Con esa riqueza tan grande Entonces Esos libros Dependen del género literario Con el cual fue escrito Y encontramos Que hay libros históricos ¿Sí? Como por ejemplo El libro que nos relata La construcción del templo De Jerusalén Que duraron 46 años en construirlo Entonces en la Biblia Aparece redactado En forma de prosa La construcción Del templo de Jerusalén Pero también Hay libros en versos O hay partes de los libros Que están en versos Como por ejemplo El Magnífico Cuando la Virgen dice Proclama mi alma La grandeza del Señor Y está en versos ¿Verdad? Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Entonces No solamente nos cuenta La historia Sino que está la proclamación Del verso Como el Magnífico Hay libros Que nos cuentan Libros legislativos O jurídicos El libro Del Levítico ¿Verdad? Y el libro Del Deuteronomio De manera muy particular Nos señalan las leyes En el Éxodo también Porque justamente En el Éxodo Capítulo 20 Aparece El Decálogo Que son Las leyes O mandamientos De la ley de Dios ¿Verdad? Pero en el libro Del Levítico Están explicados Todas las leyes Que debían cumplir Los judíos Nosotros tenemos ¿Cuántos mandamientos Para cumplir? ¿Diez? ¿Once? ¿Diez? ¿Quince? Nos aplaza el Padre El Padre Wilson Es una pregunta Que le hace En la clase de catequesis ¿Dos? Dieciséis Dieciséis Diez de la ley de Dios Cinco de la iglesia Y el mandamiento Del amor ¿Verdad? Dieciséis Dieciséis Para cumplir Los judíos Tenían Trescientos Sesenta y tres Y tenían que cumplirlos Todos 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 Y San Pablo Les dice Yo El primero En cumplirlos Pero eso No es lo importante Cumplir la ley Lo más importante Es recibir La salvación Que nos viene De Cristo Jesús Nuestro Señor Resucitado Entonces Decíamos Que también está Entre los géneros literarios El aspecto Legislativo Y específicamente Podemos buscar Levítico Capítulo 13 Está Lo referente A la lepra Entonces una persona Que tenía lepra Cuando eso El venezolano No había descubierto La vacuna Contra la lepra ¿Verdad? Jacinto Combi Entonces Pues había personas Que sufrían de la lepra Ahora actualmente Hay pocas personas Que sufren de la lepra Porque ya está la vacuna Para ese entonces Cuando se escribió El Levítico Las personas Que sufrían de la lepra Se tenían que apartar De la comunidad Vivir aislados Y tener una campanita Para avisar Que ellos iban a pasar Por ahí Para que la gente Se retirara ¿Verdad? Si buscamos en el Levítico Capítulo 13 Encontramos La ley Sobre la lepra También Se encuentran Canciones populares ¿Sí? Una canción popular Muy famosa Que aparece En la Biblia Es el canto De Moisés Cuando atravesaron El Mar Rojo Y lo leemos En la Vigilia Pascual A continuación De la tercera lectura Que es el paso Del pueblo de Dios Por el Mar Rojo Y a continuación Aparece el canto De Moisés Donde dice Que arrojó al mar Carros y jinetes Y los tapó ¿Verdad? Y entonces Hay una Una canción Muy hermosa Que canta El pueblo de Israel Y entre esas Está en Éxodo Capítulo 15 Encontramos Declaraciones Diplomáticas ¿Sí? Para ese entonces Ya habían Cancilleres Habían reyes El rey De De Persia Ciro Hace el decreto Por el cual Los judíos Que estaban En Babilonia Pueden regresar A Jerusalén ¿Verdad? Y hace El decreto Y entonces Aparece en la Biblia El decreto Que el rey Ciro En Esdras Capítulo 1 Como el rey Ciro Ordena Que el pueblo judío Puede regresar A Jerusalén A reconstruir Su ciudad Y su templo También está A nivel profético Aparece en el oráculo De los profetas Como ya veremos A continuación En las siguientes sesiones Profetas mayores Profetas menores Que van anunciando Al pueblo Lo que va a suceder Pero que también Van denunciando Lo que está sucediendo ¿Si? Y que es lo que pasa Con los profetas Actuales Con la conferencia Episcopal venezolana Que ellos están Anunciando Y denunciando Y entonces Entran en problemas En el tiempo De Jesús También lo hubo Y antes de Jesús En el antiguo testamento Los profetas Iban anunciando Y denunciando Un ejemplo De una profecía Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Donde El profeta Dice Una virgen Está embarazada Y va a dar a luz Un hijo Hay libros Sapienciales Donde aparece La sabiduría Del pueblo de Dios Como el libro De los salmos El libro Del eclesiástico El libro Del eclesiastes Y el propio libro De la sabiduría Están Del género apocalíptico Como el libro De Daniel Y como la propia Apocalipsis Que nos van a anunciar Lo que vendrá En el futuro Tipo De cartas O género Epistolar Si El modelo Muy marcado San Pablo Que hace 14 cartas Entre ellas Por ejemplo Cuando se refiere A primera De Timoteo Capítulo 1 Versículo 2 Se refiere A su hijo Tito Hijo en la fe Le dice ¿Verdad? Y le envía Una carta Muy parecida A la que nosotros Enviamos Entonces Es de género Epistolar Ahora ya casi No se usan Las cartas Porque ahora Se utiliza Mensaje De texto Y uno Omite muchas Palabras Para poder Que el mensaje Llegue Lo mejor Posible A propósito A muchos De las escuelas De laicos Se les mandó El mensaje Pero esos mensajes Ya no son tan Fidedignos Porque no a todos Les llega ¿Verdad? Nosotros mandamos Más de 300 mensajes Para invitar A esta escuela Y no llegaron Tal vez Pues no fue No fue Muy eficiente El mecanismo Utilizado Para la convocatoria Pero de todas Maneras Bienvenidos A todos Los que están Acá presentes También Hay relatos Humorísticos ¿Sí? Relatos humorísticos Como por ejemplo Mito Calla Sara Ya vieja Queda embarazada Y a ella misma Le da risa De que como una vieja Va a quedar embarazada Y va a tener un hijo Para que se cumpla La promesa de Dios Entonces Si uno lee El episodio De Génesis Capítulo 26 Va a encontrar Como Sara Se ríe Cuando el ángel Le anuncia Que ella va a quedar Embarazada Y ella misma Le va a dar A su propio hijo A Abraham Y hay Géneros literarios Irónicos Irónicos Como así Pues uno Un ejemplo De un relato Irónico Es el de los Trabajadores En la viña Los que fueron A las 9 de la mañana A las 12 A las 3 Y los que llegaron A las 5 A las 6 De la tarde Le pagaron Igual que el que Trabajó a las 9 De la mañana Eso era como Para uno Es como una ironía Pero el dueño De la Mies Es el que sabe Cuánto tiene que pagar A cada uno Según su trabajo Entonces es irónico ¿Verdad? Pero hay que leer A profundidad Cuál es el sentido De por qué Reciben la paga Los mismos Que llegan A la última hora Los que llegaron Hoy a las 9 Que los que llegaron A las 6 y media Y van a recibir La misma enseñanza ¿Verdad? Es como irónico Bueno Después vamos a presentar La interpretación De esto Entonces También Hay el género Lírico O poético Como el cantar De los cantares Es una belleza Leer ese libro Es lírico Es el poema Del amado Y de la amada El diálogo De cómo Dios nos ama Y cómo nosotros Podemos responderle Al amor Al amor de Dios Al amor misericordioso De Dios Y cuando leemos El libro El cantar De los cantares Se nos saltan Todas las mariposas Del corazón Y del estómago Viendo cómo se aman Ese amado Y esa amada Ese amado Que es Dios Es amada Que es cada criatura De nosotros Entonces De manera general La Biblia Nos transmite La verdad Para nuestra salvación De qué manera En cualquiera De esos géneros literarios Que acabamos De analizar Con firmeza Fidelidad Y sin error Ya algunos Se me han acercado A comentarme De que Por qué Los científicos Tienen problemas Con la religión Y Siempre Me llama la atención Que por ejemplo El científico Jorge Isaac Newton ¿Saben quién es? Un físico El que creó Las leyes del movimiento A los 12 años de edad Creó las leyes De la dinámica Del movimiento La inercia Masa Y acción Y reacción Y luego Cuando él conoce Al Señor Escribió Más libros De teología Que los que había escrito De física De óptica Pero que a través De la ciencia Pudo conectarse Con Dios Y luego Dedicó su vida A escribir Los libros De teología Más Que los que Él escribió De física De óptica Y de cálculo Infinitesimal Entonces La ciencia No choca Con la religión Pero los que No conocen Bien la ciencia Pues entran En conflicto Con la religión Pero la gente Que logra Adentrarse En la ciencia Va a Conocer A profundidad La grandeza Lo majestuoso Que es el Señor ¿Por qué? Porque la Biblia Nos muestra Con firmeza Fidelidad Y sin error La verdad De nuestra salvación No es una verdad Científica O histórica Sino una verdad Religiosa Que nos da a conocer El proyecto de Dios Por eso estamos aquí Nosotros Tratando de descubrir Cuál es el proyecto De Dios En nuestras vidas Y nos hemos comprometido Ya en varias ocasiones Con Beatriz Y en la persona De Beatriz Con el Señor A continuar A continuar Descubriendo En el estudio Bíblico Cuál es el proyecto De Dios Para cada uno De nosotros Con mucha Docilidad Con mucha Perseverancia Pero con mucha Oración Bajo el influjo Del Espíritu Santo Que sea el Señor Entonces El que se manifieste A través de cualquiera De esos géneros Para que nos Debele Cuál es El plan de Dios En la vida De cada uno De nosotros De nuestra familia Y de nuestras parroquias Que así sea El canon De la Biblia El canon De la Biblia Es la lista Oficial De los libros Que contiene La Biblia Sarita les habló Que esto era Una colección De libros ¿Verdad? Que son muchos libros Dentro de este libro Pero para llegar A esto Se hizo un recorrido Un recorrido Largo Para poder nosotros Tenerla así de fácil Inicialmente Cuando escribían Pues no lo colocan Empezando No existía la imprenta Ya lo dijo Sarita ¿Verdad? Imprimían Era en papiro En cuero Y se guardaba En rollos La Biblia nuestra La Biblia católica Tiene 73 libros Imagínense Ustedes cargando En el bolso 73 rollos Y antes de llegar A los 73 Habían muchos libros Muchos Porque el escritor Como les venía hablando El que es El escritor O el angiógrafo Que seleccionó El Señor Lo colocó Pero al mismo tiempo Habían otras personas Que también colocaban Por escrito Temas religiosos Y entonces Se empezaron A entremezclar Y hablar En la liturgia Y en los grupos Textos Que no eran Inspirados Por el Señor Hablaban de Dios Y hablaban de religión Pero no era La palabra revelada A través del escritor Entonces la iglesia Fue recopilando Y cuando hablo La iglesia Hablo de la iglesia Primitiva Antes del nacimiento De Jesucristo Fueron recopilando Los rollos Y los textos Y fueron viendo Cuáles eran Inspirados Cuáles venían De la inspiración De Dios Y así Poco a poco Se fue conformando El canon Pero para llegar Al canon Se pasaron Muchos años Entonces Canon de la Biblia Es la lista De los libros Que la iglesia Considera Inspirados Por Dios También significa La norma O regla De vida Por seguir Entonces Nosotros Como católicos Tenemos que escuchar La voz de la iglesia Y quien está Al frente De la iglesia El Papa ¿Verdad? El magisterio Dice La palabra canon Viene de la lengua griega Y corresponde A la expresión Una caña Rerta Que sirve Para sostener Derecho Una cosa O sea Para que no se nos tuerza Y se nos desvíe La palabra de Dios Por eso fue necesario La canonicidad De las sagradas escrituras De la palabra de Dios Entonces El magisterio Que les he venido hablando Ustedes ponemos Colocamos A una fotito De los papas Desde la antigüedad Dice El magisterio De la iglesia Publicó la lista De los libros bíblicos En los concilios De la odisea En el 360 Esa fue la primera vez Que se publicó Una lista oficial Reconocida De los libros Inspirados por Dios Por la iglesia católica Después en Hipona En el 393 Y en el concilio De 30 En 1545 Le coloco ahí 1945 Y 1545 Y 1563 Porque fue el tiempo En que duró el concilio En ese tiempo Hicieron revisión Y se concluyó Oficialmente El canon De la Biblia Que hoy Tenemos a nuestro alcance Ese es El listado Oficial Y aquí hablando Un poquito Que yo ya les venía Comentando Dice El magisterio De la iglesia Atestigua Que ese libro Existe Y ha sido Inspirado por Dios Solamente Atestigua Mas no es la iglesia Quien inventa los libros Eso que quede Bien claro Dice Ellos son frutos De la predicación Y el culto ¿Cómo se llegó A determinar Que era inspirado? Porque eran los libros Que cuando se reunían En las sinagogas Se reunía el pueblo De Dios A leer la palabra De Dios Eran los que se usaban En el culto Y en la predicación En el próximo tema Cuando estemos En el día 28 Le vamos a hablar Sobre el origen Cómo se hizo Desde que se escribió En hebreo Y en arameo Cómo se llegó Al proceso De tenerlo así Con capítulos Y versículos Y entonces ahí Le vamos a mostrar Un poquito más De la historia Hoy no avanzamos En ese aspecto Porque ya la hora Vamos por encima Dice La iglesia primitiva Fue la que puso Por escrito Su predicación La iglesia Guiada por el Espíritu Santo Y por el magisterio Es la depositaria Del tesoro De la revelación Si no vienen Nosotros a decir No, la iglesia Que es la que Atestigua Y resguarda El tesoro De la revelación Nosotros Como iglesia También tenemos Que resguardar eso Cuando nos vengan A hablar de cosas Que no están En las sagradas escrituras Pues también Nosotros por eso Podemos dar fe De nuestra Podemos dar razón De nuestra fe Porque está avalada A través de las sagradas escrituras Y el calo Se estableció Con el fin De mantener La misma regla de fe En toda la iglesia Imagínense El mundo tan grande Que es Si hubiéramos Que cargar Si no estuviera La Biblia Lo que le decía Hace rato Por donde nos guiaríamos Por cualquier Doctrina Que sacaran por ahí ¿Verdad? Entonces Por eso fue Que urgía Que colocar O enlistar Los libros Inspirados Antes de avanzar Y les vamos a mostrar El cuadro comparativo De los canos Que existen hoy Vamos a hablar Y aclarar Unos términos Ustedes han oído Hablar de libros Protocanónicos Bueno La Biblia Contiene libros Protocanónicos En el Antiguo Testamento Dice Son los reconocidos Como inspiración En un primer momento Del proceso De realización Por la iglesia Para conformar El calón De los libros O sea Fueron los libros Que la iglesia Reconoce Como inspirados En el primer momento Quiere decir Que no había Duda ninguna De que no fueran Inspirados Por el Espíritu Santo Y esos son Los libros Protocanónicos Los deuterocanónicos Y que ustedes Lo van a Escuchar Fueron que En un segundo momento En un segundo momento Fueron reconocidos Como libros Inspirados Y esos libros Son Son libros O partes De libros Que fueron Reconocidos Como inspirados Como inspirados En un segundo momento Que son Los de Tobías Yudín Sabiduría Eclesiástico Barú El uno Y dos De Macabeos Y fragmentos Del libro De Esther Y de Daniel Esos fragmentos Ustedes Los van a descubrir En una tareita Que les vamos a colocar Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Cómo fueron Incluidos En ese segundo momento Y también Vamos a escuchar Hablar de libros Apócrifos Apócrifos Son libros De características Literarias Similares A algunos De los escritos Bíblicos Redactados Entre el siglo Dos Antes de Cristo Y el dos Y cuarto Después De Cristo No son Reconocidos Como libros Inspirados Entre ellos Existen Varios De género Apocalipsis Del Apocalipsis Esos libros Y a lo mejor Ustedes han oído Hablar Por ahí Ya salió El otro día Un libro De Judas ¿Verdad? Si Y han salido Así libros Esos son Libros Apócrifos No son Reconocidos Por la iglesia Entre ellos Podemos encontrar El libro De No Los libros De los Jubileos O el pequeño Génesis El tres Y el cuatro De los Macabeos La oración De Manasés O salmo Penitencial El tres Y cuatro Libro De Edras Los salmos De Salomón El evangelio De Tomás Evangelio De los Hebreos Evangelio De Pedro El proto Evangelio De Santiago La asunción De María La carta De Nuestro Señor A Agar Cartas apocalípticas La tercera Carta De San Pablo A los Corintios Entonces Si ustedes Escuchan Esos libros Es difícil De memorizar ¿Verdad? Yo tampoco Me los he memorizado Pero cuando Uno ya reconoce La lista De los 73 Ya eso Uno sabe Eso no son Dispiración Que pueden De repente Ayudar A iluminar El momento Histórico En la ciudad La descripción De las comunidades Y eso Puede Iluminar Pero no es Palabra de Dios Es como un libro De historia ¿Sí? Un libro De geografía Que nos agarra A lo mejor La situación Geográfica Y nos da detalles Que nos pueden Pero no es La esencia No es la palabra De Dios Entonces la Biblia Tiene Libros Deutorocanónicos Y libros Protocanónicos Proto Es Primera Primera Vez O sea Desde el primer momento Fueron aceptados Como revelación Inspirados Y los Deutorocanónicos En un segundo momento Y los apócrifos No son Inspirados No son Reconocidos Entonces vamos a hablar Del canon Dicen En el tiempo De la iglesia Primitiva Existían Entre Los hebreos Dos Canons O lista De libros Inspirados Un canon Que se llamaba Palestilense Y el otro Que se llamaba El canon Alejandrino El canon Palestilense Que como es Con la lengua Hebrea Se Uno podía pensar Que fue el primero Que se estableció Pero no fue el primero El primero fue El canon Alejandrino Dice El canon Alejandrino Y me voy un poquitico Más adelante Para ubicarlos En este esquema No sé si se logra ver Es un esquema Comparativo De los canons Existentes Creo que no se ve ¿Verdad? Pero voy a ir más o menos Hablando En el primer cuadro En el primer cuadro Se habla De la Biblia Hebrea Esa corresponde Al canon Palestilense La Biblia Hebrea Estaba escrita En hebreo Es la que usaba El pueblo judío Esa Que de haber sido La primera No fue Esa se aprobó En el año 95 Después de Cristo Después que habían Pasado las Batallas Y las luchas Y todo Un grupo de judíos Instituyeron Una escuela Y ese grupo Se reunieron Y entre ellos Establecieron Ese canon Palestilense O canon Hebreico Y entonces Ahí determinaron Ellos Cuáles libros Eran inspirados En ese estudio Aquí en este Cuadro que se ve Que aunque no se ve Muy bien En la primera Ahí está especificado Y que consta De 24 Libros El canon Palestilense 24 Libros De los cuales Los profetas Mayores Tal vez en este Momento No pueden agarrar Los términos Porque estamos Apenas empezando El estudio Bíblico Pero cuando le hablemos De profetas Menores Van a recordar Que en este Canon Palestilense O hebraico El libro De los profetas Menores Estaba resumido En uno solo O estaba contenido Entonces La diferencia Entre lo que Tenemos nosotros Que no son 24 libros Sino que tenemos 46 libros En el antiguo Testamento Ven que hay una Diferencia Ellos no Reconocieron Parte De lo que son O lo que se Denominan Los libros Deuterocanónicos Los que la iglesia Reconoció en un Segundo momento Ellos no los Reconocieron Entonces En la primera Columna Tenemos La Biblia Hebraica En la segunda Que ven ahí Voy a pasarlo aquí En la segunda Que ven Esa es La Biblia Que no sé Si ustedes Lo han escuchado La Biblia De los 70 Esa Biblia Fue Aunque fue Posterior La traducción Fue la primera Que se estableció Como el canon El primer canon Que hubo El canon Alejandrino Y les voy a echar Un poquito El cuento Cuando han escuchado La lectura bíblica Cuando el pueblo Hebreo Tuvo que Salir a la diáspora Salir fuera De Jerusalén Por la destrucción Que hubo Del pueblo De Israel Recuerden Que unos salieron Para Babilonia Y después Cuando retornaron Unos pasaron Pero siguieron De largo Y se fueron A Egipto A la zona De Alejandría Estaban en la diáspora Y fueron Creciendo las generaciones Pero era necesaria La transmisión De la fe Como se transmite La fe Puede ser oral Pero también Puede ser escrita Y como yo hablaba Allá no hablaban Hebreo Si no hablaban Era el griego Entonces fue necesario Hacer una traducción Y eso se lo debemos A Demetrio Un estudioso De los libros Le gustaba leer Entonces Él se educó En Grecia Pero de Grecia Vino a Egipto Y cuando llegó a Egipto Hizo una buena amistad Con Plotomeo Que era el rey El monarca De esa zona De Egipto Entonces Como dice El corazón habla O la boca habla De lo que el corazón Tiene ¿Verdad? La boca habla De lo que el corazón Tiene A él le gustaba La literatura Y entonces Cuando llega A ese pueblo A esa ciudad Convence al rey De que había que montar Una biblioteca Y el monarca Como Digamos ya Ambicioso Dijo Esa biblioteca Tiene que tener 500 mil libros Y entonces Empezaron a recoger Libros Barco que llegaba Le pedían Prestado el libro Y hacían una copia Porque todo era A mano Viajero que traía Un libro Lo copiaban Y para la biblioteca Y este Demetrio Vio que había Una comunidad Muy importante Y muy grande En Alejandría La comunidad hebraica De los hebreos De los judíos Y entonces Dijo Es necesario Hacer una traducción De las escrituras En la lengua Griega Porque ellos Ya como vivían Y tenían mucho tiempo Radicados aquí Y ya no hablaban El hebreo Entonces hicieron Una traducción En griego Y por eso Esa es la segunda Biblia que le hablamos La sectuagina Ola De los 70 Esa Biblia Tiene en total Son 53 libros Que Pero cuando hablo De Biblia Estoy refiriéndome Aquí A lo que El antiguo Alianza Antiguo Testamento Todavía no vamos Al nuevo Primero Teníamos que Primero se definió Lo que fue El antiguo Y se empezó A poner por escrito Entonces Esta Biblia Alejandrina En el siglo Tercero Antes de Cristo Antes de Cristo Ya fue Reconocida Como el listado Como el canon De la Biblia Alejandrina Cuando aún Todavía no estaba La que se escribió En hebreo La de los judíos Entonces Tenemos Una Biblia Con 53 libros En el antiguo Testamento Y una Biblia Con 24 libros Pero entonces Donde está la católica Cuando llegan Los cristianos O sea Cuando el nacimiento De Jesús Entonces empieza Hay que poner por escrito Y empieza La recopilación También Y ver lo que era Entonces San Jerónimo En el año 382 Para ser más exactos 382 Después de Cristo Es que recibe El encargo Del Papa En ese momento Para que haga Una traducción En latín Ya que nosotros No hablábamos griego O la mayoría de gente No hablaba griego Pues había que hacer Una traducción Y entonces Le encarga A San Jerónimo Que ya Sarita hizo mención A San Jerónimo La traducción Y la traduce En latín Que es la Vulgata Es una edición Vulgata De divulgación Para que el pueblo Conociera La palabra de Dios Y así Se establece El canon Canónico El canon Católico La Biblia Católica Con los 46 libros Pero como así Ellos se acogen San Jerónimo Toma para hacer La traducción La Biblia De los 70 Pero en ese recorrido Que él hace de traducción Que tarda muchos años No hace la traducción De los 46 libros Sino solamente De los proto Canónicos Los que tienen Aprobación En el primer momento ¿Sí? Me sigue En el primer momento Entonces faltaban Los deuctoro Canónicos Entonces el Papa Hizo la inclusión Y se establece De 39 Súmanos 17 Que son los deuctoro Canónicos Y obtenemos Los 46 libros De la Biblia Del Antiguo Testamento De nuestra Biblia Entonces esos 46 libros Son los que corresponden Y que están avalados Y atestiguados Por el magisterio De la iglesia Entonces ¿Por cuál Biblia Nos tenemos que hallar? Exacto Porque esto ha sido Un proceso largo Un proceso largo Hasta determinar La inspiración Los que eran inspirados Por el Señor Y entonces Tenemos ya La Biblia Con los 46 libros Del Antiguo Testamento Pero resulta Que la Biblia Tiene ¿Cuántos en total? 73 No faltan 27 libros Que son los del Nuevo Testamento Entonces Para allá La canonicidad De esa Del Nuevo Testamento No hubo tanta dificultad Como en el primero Primero porque En la hebraica No iban a Como no reconocieron Que el Señor vino Ellos todavía Lo están esperando Entonces no tienen En la Biblia No hay nada Del Nuevo Testamento Porque no reconocen A Jesús como el Mesías Como el Salvador Entonces su Biblia Solamente está constituida Por 24 libros Igual que la Biblia En los 70 Solamente Son los 53 libros Y la Biblia Nuestra Biblia La Biblia Católica Con 46 Cuando les hablaba De los libros Apócrifos Les mencionaba Unos libros Que no eran Que no estaban reconocidos ¿No? Esos que Apócrifos En la Biblia De los 70 Sí están Entonces lo que hizo San Jerónimo O la Iglesia Fue sacarlos Entre ellos Está el número 3 Y el 4 De Macabeos 1 De Edras Odas Los Salmos De Salomón Son 5 Les repito Salmos De Salomón Odas El 3 Y el 4 De Macabeos Y el 1 De Edras Esas son las diferencias Que trae Entre la Biblia De los 70 Que es una tremenda traducción Está en griego Pero que tiene Esos libros Que la Iglesia Católica No los reconoce Los Apócrifos Esos 5 Y nos quedamos Entonces con los 46 En el Nuevo Testamento Como digo Ni la Biblia Ni el canon palestilense Ni el ágil Alejandrino Este No tienen Nuevo Testamento Pues No hubo tanto problema Porque eran los católicos Y después ya Cuando vino La época de Lutero La época del Protestantismo Él Que era católico Pero se desvió No siguió El norte Del que veníamos hablando Entonces Él hizo Hizo volver En el Antiguo Testamento Eliminó también Los libros Dectora Canónico Y dejó nada más 39 Y por eso La Biblia de los Protestantes Tiene 66 libros Entonces La idea es Que nosotros Nos acojamos A nuestra Biblia Es la recomendación Hay curiosidad Porque se me han acercado Varias personas Y a Sarita también En saber si la Biblia Que tienen Es o no es católica Entonces le voy a dar El pase ahorita A Sarita Para hacer un ejercicio De revisión De la Biblia Que Los que trajeron La Biblia Bien Para saber Si una Biblia Es católica En primer lugar Tienen que revisar Si tiene Los 73 libros ¿Verdad? Si en el Antiguo Testamento Están los 46 libros Incluyendo El libro de Tobías Judith Primera y segunda De Macabeos Sabiduría Eclesiástico Y Barú Si en el índice Si lo pueden buscar Es en el índice Si en el índice Aparecen Esos libros Entonces Si esa Biblia Es católica En segundo lugar Por la aprobación Eclesiástica Al principio De la Biblia ¿Verdad? Van a encontrar Ustedes Si abren la Biblia Al principio Antes del Génesis Van a encontrar En primer lugar La aprobación Eclesiástica Con un Con una palabra latina Que dice Nails of stat Que significa No hay dificultad Imprímase ¿Verdad? Nails of stat Entonces Eso significa Que no hay dificultad Y también Aparece la firma De un obispo De la conferencia Episcopal Latinoamericana Que autorice La impresión De esa edición De la Biblia Entonces aparece La firma Del obispo Puede ser El de Quito Por ejemplo La mía Está firmada Por un Monseñor Antonio González Arzobispo De Quito Presidente De la conferencia Episcopal Ecuatoriana Revisen Por favor Si su Biblia Es católica Primero Si tiene Los 46 libros Del antiguo Testamento En la Biblia Evangélica Y la Biblia Católica Todos Aceptan Los 27 Libros Del nuevo Testamento Lo que hay Diferencia Es en los Libros Del antiguo Testamento Y si Tienen Por favor El Nails Of stat Revisen A ver Que dice No hay Dificultad Imprímase Ahorita Si no La encuentran Se quedan Al final Y Le ubicamos Y le decimos Si es o no Es católica ¿Verdad? Esa es una manera De verla Entonces Son dos Cosas El primer Son dos Argumentos Para saber Si la Biblia Es católica El número De libros Y la Autorización Del Obispo Al final De la De la Enseñanza Se pueden Quedar Muy bien 46 ¿Quién me Pregunta Por acá? Ah Perdón 46 Del antiguo Antiguo Testamento Y 27 Del nuevo Testamento Como esto Es un estudio No basta Solamente Con venir A la clase Ahora van a Trabajar Ustedes En su casa Por 15 Días Y dentro De 15 Días Ustedes Van a Traer Una Tarea Toda Tarea Debe Venir Identificada Con nombre Y número De cédula ¿Verdad? Van a Traer tareas Por escrito Y se la Vamos a Corregir O sea Que no basta Solamente Venir a Sentarse Aquí Todo Muy Bonito Y Chao No Ahora van A trabajar Ustedes La Primera Tarea Los que Pudieron Comprar La Guía Levante La Mano Los que Pudieron Comprar La Guía Muy Bien Los Demás Ahorita Les dictamos Las Cuatro Páginas Cuatro Páginas ¿Qué es la Biblia Para ti? ¿Crees Que es Importante Leer La Biblia? ¿Para qué Sirve La Lectura De La Biblia? ¿En qué Idioma Fue Escrita La Biblia? ¿Y para Qué Dios Inspiró La Biblia? ¿Verdad? Esa La Van A Responder Y La Traen En Una En Una Ojita Esa La Responde Y Van A Buscar En La Biblia El Salmo 119 Ese Si Cópienlo Por favor Porque No Está En La Guía Buscar El Salmo 119 Es El Salmo Más Largo Que Hay En La Biblia Extraer Todos Los Versículos Que Hablan De La Palabra De Dios Depende De La Versión De Biblia Que Ustedes Tengan En Algunos Va A Decir Palabra De Dios En Otra Dice La Ley Los Mandamientos Eso También Es Palabra De Dios Pero Esos Versículos No Los Palabra Es Antorcha De Mis Pasos Y Luz En El Camino Aparece Resaltada La Palabra Palabra ¿Verdad? Entonces Si dice Ley O Mandamientos Ese Versículo No Lo Consideramos Solamente Van A Sacar Los Versículos Que Del Salmo 119 Tengan Palabra Y La Escriben Escriben El Versículo Lo Firman Y Lo Sellan Esa 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 Y en Segundo Lugar Es Como Estamos Estudiando Es la Palabra De Dios Vamos A Buscar El Salmo 119 Y Vamos A Extraer De Él Los Versículos Que Hablen Sobre La Palabra Los Que Hablan De Mandamientos No Los Que Hablan De La Ley No Tampoco Los Sacamos Porque Si no Serían Todos Los Preceptos Mandamientos No No Si Dice Preceptos Mandamientos Leyes No Que Digan Palabra Que Digan Palabra Y En La Próxima Sesión Le Voy A Decir Cuántos Versículos Son Que En El Salmo 119 Se Refieren A La Palabra En La Próxima Sesión Que Será El 28 De Abril Sábado 28 De Abril A Las 8 De La 8 Y Media Si Llegan A Las 8 Y Media Con Con Favor De Dios Empezamos A Esa Hora Para Salir Más Tempranito A Las 8 Y Media Acá En El Salón De Convenciones De Radio Natividad Das